Hay que decir que en horas de esta mañana presentaron, en el ámbito de una, podría decirse, conferencia de prensa, la Agencia de Desarrollo Local. Es una idea, nos decía el arquitecto Guillermo Monzón, que busca atraer inversores y estos inversores que manejen la parte privada y también con la ayuda del Estado Municipal. Y también nos daban una cifra que la verdad que sorprendía, de la cantidad de baldíos que hay en la ciudad de Resistencia. Hay por lo menos, por lo menos, 14.000 baldíos en la ciudad de Resistencia. Claro, porque viste que Resistencia se agrandó de tal manera, de una manera exponencial y también de una manera muy desorganizada demográficamente. Desde asentamientos hasta entrega de viviendas. Claro, claro. Y hubo épocas en que entregaban viviendas sin luz, sin cloacas, sin calles. Entregaban por entregar. Claro, así es. Y esto, nos decían, también hay que pagar tributos. Así es. Es por eso que vamos a compartir a continuación la charla que mantuviéramos con Guillermo Monzón, Secretario de Obras Públicas Municipal, acerca de esta situación. Esa inversión del sector privado, conjuntamente con el acompañamiento del sector público, para que todos los tipos de inversiones que servicen a la ciudad tengan un beneficio, no solamente para la inversión, sino también para la comunidad. Eso le va a garantizar la participación del Estado. Y bueno, el Estado tiene normativas, tiene regulaciones, tiene también disponibilidad de terrenos dociosos en toda la ciudad. Entonces, todas esas cuestiones son fundamentales para que justamente podamos promover un desarrollo con la potencialidad que tiene el sector privado, sumado a la potencialidad del sector público. Esas potencialidades hoy, sin la agencia, son esfuerzos del sector privado por un lado, del sector público por otro lado. En este caso, lo que vamos a hacer con esta agencia es promover el desarrollo equilibrado de toda la ciudad y establecer desarrollos urbanísticos puntuales, como también desarrollos de zonas de la ciudad, con la participación de todos los propietarios de los terrenos, con el sector del que quiere invertir y con la comunidad. La garantía de la comunidad es el Estado municipal. Usted dijo del que quiere invertir. Uno permanentemente habla con gente que por allí tiene intenciones de invertir en determinado proyecto y ellos generalmente hablan de un común denominador, arquitecto. Las cargas tributarias, lo pesado que muchas veces recae en la espalda de los inversores. ¿Se pensó en esto? Sí, justamente. Las cargas tributarias también están relacionadas al tiempo de operación de los proyectos y de la rentabilidad de los proyectos. Entonces, el tiempo de operación de los proyectos ya lo fuimos trabajando, que recién lo planteamos, que esto es una herramienta más de todo el plan de sistematización de la planificación de la ciudad, porque agilizamos las obras particulares municipales para la aprobación de proyectos privados de una manera digital. O sea, es una pequeña herramienta, pero fundamental porque reduce el tiempo de aprobación de los proyectos. Y eso tiene que ver con la rentabilidad. La rentabilidad va a estar vinculada a la participación del sector del municipio, en este caso, por través de la agencia, que le va a dar mayor rentabilidad a todos los usos del suelo que se puedan, o se puedan reconvertir los usos del suelo para que justamente el privado pueda tener mayor rentabilidad. ¿Cómo se puede reconvertir el uso del suelo, teniendo en cuenta esto? Que, por ejemplo, hay una demanda de viviendas, pero no hay suelo, no hay terreno. ¿Esto es lo que se quiere plantear? Exactamente. Dentro de la agencia, uno de los componentes fundamentales tiene que ver con el banco de tierra. También se formaliza la creación de un banco de tierra a través de la agencia, en donde la agencia va a poder disponer de tierra, obviamente, con la participación de los concejales, la aprobación de los concejales de destinar ciertos sectores, digamos, de tierra para el desarrollo de lotes con servicio, para promover la accesibilidad al suelo de una manera justa, equitativa y accesible. Y es lo importante por el tema de los costos. Y que tengan las condiciones mínimas para la accesibilidad, porque lo conocemos muy bien vos, de los móviles o residentes, tienen muchísimos asentamientos. Esos asentamientos se formalizaron porque no había una respuesta al Estado por el acceso a la tierra. Y además, esos asentamientos carecen de infraestructura, porque al no ser planificadas del desarrollo, carecen de agua, de luz, de agua, de calles adecuadas. Entonces, lo que va a promover la agencia es cualquier tipo de desarrollo. Como dijo el Intendente, el que tenga terreno, el que quiera terreno para un loteo, el que quiera terreno para un edificio, el que quiera hacer departamento o cualquier otro tipo de inversión, el Estado no solamente le va a controlar, sino también se va a promover ese tipo de iniciativas, porque justamente va a mejorar la ciudad, va a generar mano de obra, va a promover la actividad de la construcción, que genera la actividad económica en la ciudad, y vamos a convertir a resistencia en una plaza de inversión en la región del NEA. No tenemos que escapar de la concepción de que nosotros no encontramos una ubicación geoestratégica como ciudad y como capital. Estamos en el NEA, somos el nodo regional y del Mercosur. Pero tenemos que acompañar a esa ubicación geoestratégica con herramientas que potencien la inversión privada. Y tenemos muchísima potencialidad. Esta herramienta de la agencia va a promover que la inversión de toda la región, todo el Mercosur y Zona Sur va a poder invertir en la subresistencia y contar con infraestructura y con condiciones del Estado que acompañe los entendimientos.